Yo sigo recorriendo la localidad de Aristóbulo del Valle y me tomo unos minutitos para desayunar. Miren lo que nos prepararon en esta mesa, una cantidad increíble de delicias para probar. Ariel, comentanos con qué nos encontramos en esta mesa. Hola, buenos días a la comunidad. Bueno, le preparamos con el equipo de trabajo de la localidad de Aristóbulo una variedad que ofrecemos acá a la clientela, donde tenemos las tradicionales chipitas, después tenemos la tarteleta, más que tarteleta es un cheesecake al horno de fruto del bosque, donde contiene queso crema y una mermelada especial de dicho nombre que les dije. Después también tenemos las medialunas recién horneadas, fresquitas, los capuchinos, que son algo muy demandado, no solo en este local, sino también en la de Puerto Rico, jugo de naranja. También está lo que más demanda tiene, que es el tostado de jamón y queso. Y también tenemos la torta tradicional, que es un bizcochuelo, varía entre un bizcochuelo de vainilla o de dulce de leche. Y un mousse también, que puede variar entre dulce de leche, frutilla. Y también, por último, la torta, perdón, Matilda, que es en homenaje a la famosa película. Y viene con un bizcochuelo de chocolate y un mousse de chocolate. Ariel, sabemos que es un emprendimiento joven y que vos también sos muy joven. ¿Qué te llevó a comenzar con esto, justamente la gastronomía? Bueno, esto inicialmente empezaron mis hermanos, Cristian y Carolina. Yo me encontraba trabajando en Buenos Aires, emprendiendo en otro rubro. Y un día me arrodillo y le rezo al Altísimo para despertar la pasión que estaba perdiendo. Y sorpresivamente recibo la visita de Cristian en ese momento allá en Buenos Aires. donde me propone integrarme a este emprendimiento, pero ya siendo productores. En lo que vendo todo lo que tenía allá en ese momento y adquirimos una máquina de hacer helados. Y bueno, desde ahí no paramos y gracias a Dios. En cuanto a los helados, ¿qué sabores podemos encontrar? En cuanto a los helados, tenemos una variedad, tres variedades que son bases a la crema o una base blanca, donde ahí tenés un abanico de sabores, como por ejemplo, todo lo que son frutillas, ¿cómo es? Menta granizada, mantecol. ¿Algún sabor en especial que se destaque? Y para mí particularmente, si me preguntás personalmente, el mascarpone, que es un helado con base de queso crema y frutos del bosque. Mencionanos, perdón, los días y horarios de atención y las redes sociales. Sí, los horarios de atención son de 7 de corrido hasta las 23 horas. Y tenemos la cuenta de Instagram de la Oma Aristóbulo y la de Puerto Rico, la Oma Helados Café Confitería. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Bueno, yo ahora sí voy a recargar energías y voy a probar esta torta Matilda, que me llama muchísimo la atención. Pero vos quedate prendido a las pantallas del 12.